Pues vamos a hablar de dos temas muy calientes del momento, la fusión BBVA-Sabadell a partir de lo que piensa una parte de sus stakeholders, sus clientes, se dice del Sabadell que es el banco de las empresas, esa parte valiosa es la que el BBVA también quiere captar en su operación de oferta de su absorción planteada y luego también este domingo hay elecciones en Cataluña. Vamos a hablar de ambas cosas con Pera Kotz, es director del área de financiación de PIMEC, la patronal de las micro, pequeñas y medianas empresas también de autónomos en Cataluña. Señor Kotz, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Si empezamos por esta batalla que parece haberse desatado entre BBVA y Sabadell, ya sabe que en lo último de la noche Sabadell ha denunciado a BBVA ante la CNMV por vulnerar la ley de OPAS, por no contar toda la información. A PIMEC ya hemos oído a su presidente Cañete decir que no le gustaba nada la propuesta de BBVA, ¿no? A ver, nosotros en general hay una postura previa que es conocido que el entorno de las pequeñas, micro y medianas empresas tienen una dependencia elevada del entorno financiero bancario para su financiación de proyectos y su día a día. Entonces, cualquier disminución de ofertantes en el mercado bancario es un problema para la PIMEC. Imaginemos, para ponerlo en términos prácticos, una empresa que tiene en su entorno bancario BBVA y Sabadell siempre tendrá el temor de que en el momento de las renovaciones algo se le caiga. Por lo tanto, este era el temor, ¿no? Es decir, la pérdida de oferta siempre perjudica al más pequeño. Y en este caso, lógicamente, la pequeña y mediana empresa sería la más perjudicada en este entorno, donde las dos entidades financieras tienen una posición muy fuerte en el entorno de la PIMEC catalana. Entonces, esta era la posición, al final. A nosotros, el mundo de las opas y de las grandes compañías y de posición en el mercado de valores, en el entorno PIMEC se nos escapa, ¿no? Pero el día a día con la banca, eso le aseguro que no se escapa nada porque es la relación continua. Claro, el concepto grande lo entendemos. Hay menos oferta, pues están más apretadas, efectivamente. Obviamente, aprietan más los bancos a las PIMEC y a los autónomos. En el caso del Sabadell es que hay una singularidad, ¿no? Es un banco que trabaja mucho con PIMEC y con autónomos. Sí, especialmente PIMEC, la PIMEC exportadora también. Aquí, siempre tradicionalmente, el Banco Sabadell tenía una posición muy especial, ¿no? De apoyar a las empresas. Y también lo ha tenido el BBVA, ¿no? Porque el BBVA tiene una larga tradición. En su momento, cogió el relevo en Banca Catalana, todo el entorno de cajas de ahorro que estaban agrupadas en Cataluña Caixa. Es decir, ya tiene una posición muy fuerte y entonces, claro, aquí costaba de ver la complementariedad de las posiciones. Es decir, dentro de lo que es pérdida de oferta, es una pérdida de oferta especialmente relevante en el sentido de que no es que haya una entidad poco presente en el entorno de Cataluña y otra muy presente, ¿no? Sino que las dos tienen una presencia muy elevada y entonces el riesgo de concurrencia con impacto negativo en la posición de volúmenes para financiar la PIMEC, pues realmente causa un cierto temor, vaya. Sí, porque si lo miramos en el mapa grande, tampoco es tanto cambio. Ahí siguen siendo tres entidades las que se reparten más del 70% del mercado español. Sí, 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 sí. Teníamos 52 hace 10 años y ahora tenemos, pues eso, poco más de 10. Y eso que son algunas muy pequeñas. Hablemos, señor Kotz, si le parece de cómo van las cosas para las PIMEC y para los autónomos en Cataluña. Tenemos elecciones este fin de semana. ¿Cómo está el ambiente y las expectativas? Hablo de la actividad económica, de negocio. ¿Cómo está el momento? Bueno, el momento está así un poco. Hay de todo, ¿no? Es decir, hay entorno. Bueno, yo diría que al final la PIMEC subsiste independientemente de lo que tenga de entorno político, porque si no fuese así, no sé cómo iríamos. Bueno, yo creo que hay entornos de negocio que están funcionando muy bien y otras que están sufriendo y en relación. Y aquí pesa también el factor financiero, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que la gran parte de préstamos COVID del 2020, pues inicia sus vencimientos, ¿no? Y esto, pues en algunas PIMEC no les provoca dificultad, pero en algunas otras sí. Estamos viendo una cierta, bueno, que haya alguna situación de complejidad para poder afrontar todos los compromisos que se cogieron en 2020, ¿no? Claro. Ahí hay algo muy importante. Y es que cobren pronto, ¿no? Que los plazos de pago no se atrasen, sobre todo cuando trabajan para empresas más grandes. Y eso parece que empieza a moverse algo. Sí, sí, sí. Esto, pues hay, pues, bueno, toda la ley de morosidad. Se ha hecho un trabajo en PIMEC, pues porque, claro, al final lo de los plazos de pago, pues a quien más interese es a la PIMEC, ¿no? Porque si no, pues sobre todo en el entorno de las grandes licitaciones, pues nos encontramos que casi es la PIME la que financia a la grande, la PIME subcontratada, digamos, la que financia casi a la grande, ¿no? Entonces, pues este es un tema que es importante. Y sin casi, seguramente, si hablamos de financiación real, de economía real, son las PIME las que están financiando muchas de las operaciones que ocurren en la empresa española. ¿Hay algo sensible en los programas políticos de las elecciones de este fin de semana para las PIME autónomos? Yo, a ver, claro, yo diría que hay muchos elementos que dependen más del nivel de la economía española, ¿no? Porque todo lo que es, pues, normativa de pagos, temas bancarios y tal, pues esto está más a nivel estatal. A nivel micro, hombre, pues sí que interesa mucho, pues que haya un tema claro y un gobierno fuerte que funcione, porque hay todo el tema, queda una parte importante de fondos Next Generation que se distribuyen a través de las autonomías. Y esto, pues, interese que llegue a las PIME en el máximo volumen y con la máxima celeridad, ¿no? Entonces, estos aspectos de programas de ayuda sí que interesa que puedan materializarse de forma efectiva. Sí, cita usted un asunto sensible porque aparecía en la comparativa de ejecución, de rapidez de ejecución en Cataluña. Que no era muy buena. No era muy buena, precisamente, sí. Sí, sí, sí. Este tema sí que, pues, no se ha, creo que no se ha tocado mucho y que sí que los empresarios, pues, a partir de un nuevo gobierno, pues, insistirán en ello. Hay una preocupación muy importante ahora mismo en el gobierno, en los gobiernos y en la economía española, y es que la inversión está floja. ¿Usted sabe por qué? Bueno, ahí, yo creo que hay un miedo al endeudamiento y, sobre todo, en el entorno de la PIME. Y aquí inglesamos otra vez con el tema, ¿sabes, del BBVA, no? Es decir, por ejemplo, las últimas estadísticas del Banco de España y recogidas en el informe de Casabank, pues, ponían que el endeudamiento más bien va aflojando, ¿no? Entonces, yo diría que los tipos de interés asustan a la PIME y esto, pues, hace que, pues, antes de coger, porque la PIME, para financiar un proyecto de inversión, se endeudan. Entonces, pues, claro, los tipos de interés no ayudan y la gente frena los procesos de inversión. Pues esto es la economía real. Esto es lo que exactamente es la economía real del país del que estamos hablando. Don Pera Kotz, director del área de financiación de PIME, gracias por contarnos sus impresiones de primera mano en Capital Radio. Le deseamos que vaya todo lo mejor posible. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.